Estaba súper bien organizado, había mucha gente, muchos participantes, generalmente no hay tanta gente y ahora había mucho y la organización súper bien, los jueces estaban súper exigentes, pero no, me gustó mucho y la gente es súper buena onda siempre acá, así que no, muy bien. ¿Cuáles fueron los puntos principales que tú crees que destacaste para poder lograr hoy día coronarte campeona? No sé, los dos somos en el galope, con los ejercicios, destacamos siempre en eso, los ceder a la pierna que es cuando cruzan las patas y las manos, siempre también en eso tenemos muy buenos puntajes, así que en esas cosas muy bien, yo creo que eso fue como lo que marcó un poco tal vez la diferencia.